¿Sabías que los flamencos rosados no nacen con ese color? A simple vista, estos majestuosos pájaros nos cautivan con su plumaje de tonalidades rosadas y elegantes. Pero la realidad es que no siempre lucen así. Los flamencos, al nacer, son de un tono grisáceo y poco vistoso. El cambio de color en los flamencos es un proceso fascinante que ocurre debido a su alimentación. Estas aves tienen una dieta compuesta principalmente por pequeños crustáceos y állas ricas en pigmentos carotenoides. A medida que los flamencos consumen estos alimentos, los pigmentos se van acumulando en su organismo y se depositan en las plumas, dando lugar a ese hermoso color rosado que los caracteriza. Es importante destacar que el proceso de cambio de color puede llevar varios años. Los flamencos más jóvenes tienen un color más pálido, mientras que los adultos alcanzan su tonalidad rosada característica después de varios años de alimentación adecuada. Por lo tanto, el color de los flamencos no solo es un indicador de su edad, sino también de su salud y nutrición. Otro aspecto interesante es que el color de los flamencos puede variar dependiendo de su ubicación geográfica. Por ejemplo, los flamencos que habitan en lagos salados con una alta concentración de carotenoides en su alimentación suelen tener un color más intenso y vibrante. Por el contrario, aquellos que viven en hábitats con una menor disponibilidad de estos pigmentos pueden presentar un color más pálido. Además de su belleza estética, el color rosado de los flamencos también tiene una función biológica importante. Este tono vibrante actúa como una señal visual que atrae a sus parejas durante la época de reproducción. Los flamencos machos utilizan su plumaje rosado para cortejar a las hembras, realizando complejas danzas y exhibiciones para demostrar su aptitud y atraer su atención. En resumen, los flamencos rosados no nacen con ese color, sino que lo adquieren a lo largo de su vida a través de una alimentación rica en carotenoides. Su plumaje rosa no solo es un indicador de su edad y salud, sino también una herramienta para atraer a sus parejas durante la época de reproducción. Estos elegantes pájaros nos enseñan que la belleza no solo está en apariencia, sino también en los procesos naturales que dan lugar a ella.